¡Suscríbete al canal! 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 en castellano, vamos a leerlo, no se que significa, he usado Lear, que aparentemente hace eso, vale, disminuye su defensa, eso no me mola, ha usado Grunido imagino, eh, si, era Grunido, tackle, será placaje, he fallado, toma ya, ha usado Grunido otra vez, o sea que mis ataques ahora no le harán una mierda, deja los cigarros tío, los porros, que tienes unos ojos más rojos, que flipo contigo, a ver, otro tackle, supongo que es placaje, o a lo mejor es un ataque de fuego, y el uso lo mismo, no, será placaje si el buheste usa lo mismo, vamos a matarlo, si ahora, si ha sido un crítico, toma ya, justo quería decir que si sería un crítico le mataría, eh, bueno, la música de victoria es un poco más emocionante que la música del combate, pero si, he ganado, a ver cuánta experiencia gano, 15, es más o menos un tercio de nivel, buen trabajo lanzallamas, ven conmigo, uy, el pokeball in the face, venga, vamos a continuar por aquí, a ver si puedo salir de la zona de la hierba, he salido, misteriosamente, quiero, quiero saltar por aquí, a ver qué tal, plaf, que salto más épico, macho, y este es el famoso árbol que se puede cortar con, con un corte, si, se puede cortar, hostia, que susto me da siempre el pokemon, esto, ah, nunca pulséis S en este juego porque se gira automáticamente la cámara y no podéis hacer nada, eh, por cierto, se jugó con WSD y no con las flechas, se probó con las flechas y no funciona, eh, no sé si valdría la pena ir por ahí porque no sé qué hay en esa dirección, supongo que podré encontrar algún objeto guay o algo así, eh, quizás no, otra batalla, parece un error de DirectX, tan tan tan, otro hut hut, go, lanza llamas, venga, vamos a matarlo con el tackle, muere, hut hut, si, casi la mitad de la vida, ahora lo sube sería otro golpe crítico y lo mato de otro tiro, si no tendré que usar como mínimo dos más, eh, si hut hut, no, no fue un crítico, y él me sigue atacando el cabronazo, así que, joder, voy a perder a mi pokemon y todo, venga, muérete, hut hut, y si, a ver, casi nivel 6 ya, venga, ven aquí, ni veis, ven aquí, lanza llamas, vámonos de aquí, oh no, mierda, en serio, en el, como siempre, en el último, en el último yerbajo te sale otro hut hut, y mi bicho va a morir, joder, qué pena, en el tercer combate ya muero, nunca, nunca se me dio tan mal, un, ala, y encima fallo, toma ya, nunca se me dio tan mal un comienzo de pokemon, y fíjate que yo soy malo en este juego, le estoy dando click como si fuera A todo rato, vamos a darle A, 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 y bueno, lo dicho, si a alguien le interesa ver una serie completa de este juego, ya sabéis que podéis hacer, simplemente tenéis que darle like, comentar positivamente acerca del juego, si os ha gustado el capítulo y tal, y yo ya, eh, dios, tengo la garanta fatal, así que, perdón, que hable tan mal, yo ya veré si, si estoy satisfecho con la respuesta general, o si todos decís que es una mierda de juego, que no queréis ver esta serie nunca más en la vida, y, en cualquier caso, ya veré qué hago, y si voy a seguir con la serie o no, probablemente siga, porque, toma, he ganado y todo, mientras estaba hablando me he distraído, y soy nivel 6, toma ya, más 2 de vida, más 1 de ataque, no me he ayudado, vamos. Oh, ahora he aprendido una habilidad nueva, buen trabajo, lanzallamas, ven a mi cara, que es esta casa, y bueno, lo dicho, que si os mola mucho, que es ese árbol, si os mola mucho este capítulo, ya, ya sacaré más esta serie, o la convertiré en una serie más bien, porque de momento ni siquiera es una serie, y de momento simplemente es un capítulo de qué demonios es mi serie, donde explico de que tratan juegos raros como es este. Y insisto, que es completamente gratuito, podréis pinchar en el link que dejaré en la descripción, para meteros aquí sin problema, y probarlo por vuestra propia cuenta. Lo siento si estoy un poco raro, porque son las tantas de la madrugada, y yo estoy sin dormir desde las tantas de la mañana, y de hecho mañana madrugo, así que puedo estar un poco distraído, voy a ir al centro Pokémon, bueno, al centro Pokémon no, al laboratorio de Elm, para curar a mi lanzallamas, porque no quiero que muera. Y además mola mucho que hayan juntado así las zonas, porque añade más unidad al mundo, y se ve mucho más cohesivo que el mundo de los Pokémon originales, porque, como todos sabéis, en los Pokémon originales siempre hay una pantalla carga entre cualquier zona, y eso le quita credibilidad al mundo, y no tiene tanta atmósfera como aquí, que digamos, atmósfera, porque el mundo está hecho de píxeles enormes. Al menos la curación es rápida, ¿puedo llevarme estos Pokéballs también? Jo, no. Molaría mucho que lo pudiera hacer. Pero sí, creo que en Pokémon X e Y van a hacer algo más similar a esto, no en primera persona, pero al menos podrás ver el mundo en tercera persona, y seguir los pasos de tu personaje de manera más cohesiva por el mundo, podrás ver paisajes a distancia, y no simplemente observar los movimientos de tu protagonista desde arriba, lo cual supongo que añadirá un nuevo nivel de inversión al juego. Y la verdad es que estoy muy emocionado por probar la nueva generación de Pokémon, porque es aparentemente la que más va a cambiar, la que más radicalmente va a cambiar la mecánica del juego, y además, por primera vez veremos los modelos de Pokémon en 3D fuera de la Pokédex de la 3DS, así que será bastante guay, y estoy esperando impacientemente octubre para poder probarlo todo. Con mi propia cuenta, aunque ahora mismo no sé ni dónde está mi 3DS, creo que después de un viaje la he metido en alguna parte y no la encuentro. Qué pena que no es un móvil y no puedo llamarla simplemente para saber dónde está Procebibra o algo. Pero bueno, después de matar a este ratatai y salir de esta zona de hierba, supongo que voy a cortar porque mi garganta ya no aguanta más, aparentemente, y tampoco quiero ser muy pesado con estos vídeos si no os gustan, porque no sé si os mola o no, voy a salir de esta zona de hierba a ver si... seguro. Ya veis que siempre que intento hacer algo rápido tiene que salir un Pokémon sí o sí. Otro Hood Hood, me caen fatal los Hood Hood. Creo que será mi sagrada misión de erradicar a todos los Hood Hood del planeta. Será un genocidio total. Tenía que haber llamado Hitler a mi Pokémon. Pero bueno, menos los mato de dos tiros y no de uno. O sea, de dos tiros y no de tres o cuatro. Porque ahora soy nivel 6, y vosotros sois miserables niveles 2. Otro menos, otro Hood Hood menos para llegar al genocidio total, al exterminio completo de la raza Hood Hood de este planeta. De hecho, es el planeta Tierra. Los Pokémon viven en la Tierra. Por fin ha salido de donde estaba antes. Puedo guardar en cualquier lugar, aparentemente. Sí, voy a guardar esta partida. Sí, voy a guardar esta partida. 13 minutos ha durado mi partida, aparentemente. Aquí está mi Pokémon. El menú es bastante guay. Es un poco difícil de controlar porque no tienes ratón. Pero bueno, aquí no importa eso. Y bueno, lo dicho, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, favorito, suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Ahí veo la próxima ciudad. Eso es lo que decía. Que añado un punto de inmersión bastante enorme. Nada, hasta la próxima.